¡Viva Granda! ¡Viva Granda! ¡Viva Grandi! ¡Viva Granda! Bien, compañeros, le voy a dar el uso de la voz al próximo presidente de Acapulco, mi amigo Carlos Granda. Buenas tardes a todos los presentes, gracias medios de comunicación, gracias de verdad porque esto cada día crece más y más. Gracias a mi amigo Gandhi Cabañas por esta gran adhesión, por este gran amor que le tiene Acapulco. Este es el gran trabajo que estamos presentando ante los ojos y a los oídos de los acapulqueños. Hoy agradezco a mi amigo Evodio Velázquez, dirigente nacional del PRD, que está haciendo una campaña muy a ras de suelo. Agradezco a mi coordinador, Sofío Ramírez, hombre de trabajo y de total transparencia. Gracias amigos medios de comunicación, agradezco a Gandhi la adhesión, el total apoyo por las familias de Acapulco. Carlos Granda lo ha dicho y lo vamos a seguir siempre repitiendo. Vengo a hablarles con la verdad a todos los acapulqueños. Hoy es tiempo de cambiar esta mala administración. Hoy es tiempo de dar una lucha democrática por nuestras familias. Hoy es tiempo de abrazarnos como acapulqueños y decidir por un cambio verdadero. Basta de la simulación. Hoy vemos que están pidiendo que sigamos la historia que dicen aquellos, que la historia es el abandono y el olvido, como se encuentra Acapulco. Vemos que siguen las calles destrozadas. Hemos caminado las calles de Acapulco. Estamos escuchando a los vecinos sin agua potable, sin alumbrado público. Hay todavía árboles tirados en las calles, en las avenidas principales. Yo hago un llamado a los acapulqueños, que verdaderamente amamos y queremos Acapulco. Que este 2 de junio voten por su amigo Carlos Granda. Traemos proyecto, traemos ganas para transformar Acapulco, pero unidos. Juntos podemos recuperar Acapulco y demostrarles a aquellos que siempre traen el canto de las sirenas que ya basta. Que el Acapulco es sabio. El Acapulco sabe. El acapulqueño tiene conocimiento de la problemática que tiene su municipio. Ya basta. No a la reelección y no a la simulación de la actual candidata que anda haciendo campaña más preocupada por su reelección que por dar soluciones a los acapulqueños. Yo hago una pregunta. ¿Quién está al frente del ayuntamiento ahorita? ¿Quién está dirigiendo las finanzas del ayuntamiento? Tal pareciera que está vacante ese cargo y no hay soluciones para nada. Seguimos en la misma, amigas y amigos acapulqueños. Que ya no nos engañen. Ya basta de mentiras. Hoy Carlos Granda, su amigo, te pide de corazón que este 2 de junio votes por esta gran alianza. Fuerza y corazón por Acapulco. Que voten por su amigo Carlos Granda. Que voten por un verdadero amigo de lucha. Gatti Cabañas, un gran amigo que se está comprometiendo a trabajar junto con Carlos Granda para transformar Acapulco. Yo les pido a todos los acapulqueños que hagamos un voto de confianza. Un voto con dignidad este 2 de junio. Que voten por esta gran alianza. Vota PRD. Vota PRI. Vota PAN. Vota por tu amigo Carlos Granda. Muchas gracias y buenas tardes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.